La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado, en coordinación con el CETIS 41, llevaron a cabo la limpieza de la playa Tlacopanocha. Hasta el momento son 11 campañas de limpieza que ha realizado la Secretaría en coordinación con escuelas de diferentes niveles, informó la Coordinadora de Cultura Ecológica de la CEMAREN, María del Rocío Ortiz Casas. En pie de la cuesta, nos hemos ido a Laguna, nos hemos ido a Río, hemos estado con limpiezas constantes y nos ha tocado también hacer limpiezas en colonias, a retirar arena, a retirar tierra, a separar basura. La verdad, hemos estado constantemente activos por instrucciones de nuestro secretario, que es el doctor Ángel Almazán Juárez, por las instrucciones de la gobernadora. Ahí estuvo presente el titular de la CEMAREN en el Estado, Ángel Almazán Juárez, así como personal docente y alumnos de la institución educativa. La docente del CETIS 41, Paulina Arellano Colón, dijo que la institución trata de fomentar una educación integral y que los alumnos sean ciudadanos responsables que apoyen a su comunidad. En la escuela de GETI estamos promocionando un programa que se llama AMA de GETI, que es Acciones por el Medio Ambiente. Y en este caso, por las cuestiones de los huracanes Oti Sillón, nos ha afectado un poquito en la cuestión de los residuos que se han arrastrado a las playas. Y recordemos que las playas son parte de nuestro turismo y es nuestra carta para Acapulco. Con información de Teresa Loviano de Labra, RTG Noticias.